Y lo que ocurre, lo que conoce todo, creo que todo el mundo, es el faltante de gasoil que se da ahora, que las petroleras entregan el cupo, o sea, el cupo que tenés mensual, y que es más o menos la mitad de lo que necesitaríamos para poder cumplir con todos los clientes. Mucho productor agropecuario carga, ¿no?, en esta época, más que nada con el tema de este tiempo. Sí, sí, justamente nosotros somos, si bien somos una estación minorista, vamos a decir, que no vendemos al campo directamente con camión, nada de eso, la gente viene a cargarlo acá, pero necesitamos, por supuesto en esta época del año, más combustible para poder cumplir con todos los compromisos esos. Así que se nos complica. ¿Has estado sin combustible? Cinco días sin recibir gasoil específicamente. Nafta recibimos casi normalmente, pero el gasoil, el X10, que se le llama gasoil común, pero es un euro cinco, estuvimos cinco días sin recibir ese tipo de combustible. ¿Están vendiendo también el gasoil premium? Sí, sí, justamente ese gasoil siempre nos, dentro de todo, nos fue llegando, pero no tenemos la suficiente capacidad para hacer frente después a la demanda de los clientes. O sea, nosotros tuvimos que ahora hacer un tanque, cambiarle la tablilla, todas las normas de calidad que dice Acción, para poder recibir ese tipo de combustible. Estamos en ese tema, en estos días nos van a habilitar el otro tanque para poder recibir gasoil premium, porque todo hace ver que esto no va a solucionarse tan rápido. ¿Un incremento en estos días del valor del combustible? Muy poquito, dos pesos. O sea, fue un recor... Porque nosotros antes teníamos un precio menor al sugerido, y ahora tiene el precio sugerido. Vos fíjate, 114,90 y estaba 112,90. Era simplemente poner el precio sugerido por la petrolera. ¿Están racionando la venta o directamente venden el stock que tienen? No, no, nosotros tenemos una política que cuando llegue el combustible, cumplimos con nuestros clientes, los clientes, vamos a decir, los habituales, tratamos de satisfacer lo que el cliente que siempre fue y respetar, que ellos nos eligieron por mucho tiempo y siempre están. Y lo demás, lo vendemos todo. Lamentablemente, a veces tenemos que hacer eso para no entrar en la discusión, te vendo 5 litros, 10 litros, 50 litros, y que después se puede llegar a torno al violento, porque hay gente que no lo entiende y se la agarra con el playero, que es el que menos responsabilidad tiene.